Déjame saber, por qué quieres dejarme sin antes explicarme No puedo entender, por qué el amor que me diste ahora me lo quitaste Déjame saber, corazón, déjame entender Let me know Let me know Let me know Let me know Pero ven y dime, qué fue lo que yo hice mal Porque aún no lo entiendo Eso es lo que tienes por dentro, que te tiene Subiendo, para irme, me entiendo Sentimiento, muriendo, todo se está fallendo Si el amor existe entre tú y yo, ¿por qué lo dejas ir corriendo? Yo sé que no puedes olvidarte de mí, tan rápido Yo sé que no tienes un corazón así, tan maldito Y me pongo triste Triste Déjame saber, por qué quieres dejarme sin antes explicarme No puedo entender, por qué el amor que me diste ahora me lo quitaste Déjame saber, corazón, déjame entender Déjame saber, Déjame saber Déjame saber, let me know Déjame saber, let me know Decirme nada, quitándome tu cariño cuando me necesitaba Y me pongo triste Ay, sabes que fue que pago todo lo que cosechamos Y me pongo triste No sé por qué quieres irte sabiendo que yo te amo ¿Qué fue lo que pasó? Pero ven y dime Dicen algo te fallé Pero ven y dime Dame una razón para poder entender Por qué decidiste irte para no volver Déjame saber Por qué quieres dejarme sin antes explicarme No puedo entender Porque el amor que me diste ahora me lo quitaste Déjame saber Corazón Déjame entender Let me know Let me know Let me know Let me know O, 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 o O, 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 oooo poemas DJ Blast Jacky That's the deal That's the music, baby Yeah Yaga y mate La Moda Blast 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 up